trigo al ángel de la guarda por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén acto de contrición señor mío y dios mío creo firmemente que estás aquí que me ves que me oyes te adoro con profunda reverencia te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración madre mía inmaculada san josé mi padre y señor ángel de mi guarda interceded por mí oración inicial a vos santo ángel de mi guarda acudo hoy en busca de especial favor habiéndote puesto dios por custodio y protector mío nadie como vos conoce la miseria y las necesidades de mi alma y los afectos de mi corazón vos sabéis el deseo que tengo de salvarme de amar a dios y de santificarme más hay también sabes mi inconstancia y lo mucho que he ofendido a dios con mis faltas y pecados vos que sos para mí el guía más seguro el amigo más fiel el maestro más sabio el defensor más poderoso y el corazón más amante y compasivo alcánzame de dios la gracia suprema de amarle y servirle fielmente en esta vida y poseerle eternamente en la gloria y ahora os ofrezco humildemente los pequeños obsequios de este tribu para que también me alcance las gracias especiales que en ella pido si no son contrarias a la gloria de dios y al bien de mi alma así sea se dice la gracia que se desea recibir con esta novena si es para gloria de dios y bien de nuestra día segundo o mi guía fiel alcánzame fuerza para vencer todos los obstáculos que se encuentran en el camino de la existencia y para sufrir pacientemente las tribulaciones de esta miserable vida os pido que por intercesión de maría me alcances de dios una verdadera paciencia y conformidad en todas las contrariedades y penas de la vida que dios pueda permitir para mi santificación igualmente os pido me obtengas de dios la gracia que pido en este tribulo si es para su mayor gloria y bien de mi alma amén oración a la santísima trinidad para obtener de dios las gracias que esperamos oh buen ángel de la guarda en unión vuestra y de todos los otros ángeles del cielo y por mediación de la virgen maría madre de dios y madre nuestra saludo ahora la trinidad santísima en el trisaje angélico diciendo de todo corazón santo 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 señor dios de los ejércitos llenos están los cielos y la tierra vuestra gloria gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo rezamos al padre eterno padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén santos 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 señor dios de los ejércitos llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo rezamos al hijo unigénito padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén santos 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 señor dios de los ejércitos llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo rezamos al espíritu santo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oración final de san juan bergmans ángel santo amado de dios que después de haberme tomado por disposición divina bajo vuestra bienaventurada guarda jamás cesáis de defenderme de iluminarme y de dirigirme yo os venero como a protector os amo como a custodio me someto a vuestra dirección y me entrego todo a vos para ser de vos gobernado os ruego por lo tanto y por amor de jesucristo os suplico que cuando sea ingrato para con vos y obstinadamente sordo a vuestras inspiraciones no queráis a pesar de todo abandonarme antes al contrario ponedme pronto en el recto camino si me he desviado de él enséñame si soy ignorante levántame si he caído sosténme si estoy en peligro y condúceme al cielo para poseer en él una felicidad eterna amén en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén 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 Gracias por ver el video